Pesadilla, tu fuerte pesadilla la que anoche a mi me dio Que oí la novia mía, que vi la novia mía Que vi la novia mía transformada en un camión Y una voz misteriosa, oí que me decía Oí que me decía, tú eras mi conductor Y yo muy asustado, sin saber manejar Todito le movía, pero no podía arrancar ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena transmisión Y está dura, y está dura la palanca Le tocaba el arranque y nada Yo le daba manivela y nada Lo miraba por debajo y nada Y la bomba le chupaba y nada Encluchaba de nuevo y nada Revisé la batería y nada Y hasta al pito le tocaba y nada Me bajaba y lo empujaba y nada ¡Gracias! ¡Gracias!